Como siempre, el Real Madrid y Balompié y sus aficionados en ese primer partido de pretemporada. El siguiente, ya saben, será el miércoles en las instalaciones de St. George frente al Monaco, un partido que también van a poder seguir aquí en Betis Televisión. Y para nosotros, para esta casa, es un placer saludar a un viejo conocido que se nos marchó a hacer las Américas y que ahora está por aquí de vacaciones y que nos va a contar muchas cosas. Jesús Botello, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Vuelta a casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Jesús Botello, que se nos marchó a la Liga Femenina, a la Women MLS, al Gotham, New Jersey, New York, Gotham. Y la verdad es que está yéndole bastante bien. Tiene al equipo tercero y es un lujazo que haya querido estar aquí con nosotros en el poquito tiempo que estás en España. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues muchas gracias. Flipando. Muy feliz, muy contento viendo a la familia y viendo también a mi familia de Retube Betis. Así que, bueno, pues muy contento. Disfrutando de unos días de vacaciones, hay un pequeño parón allí en Estados Unidos y cómo no visitar el templo y visitar esta casa. Cuéntanos un poco, cuéntanos, Jesús, ¿qué tal te está yendo la experiencia en Estados Unidos, en una liga? Un fútbol femenino en Estados Unidos que nos lleva bastantes años de ventaja. ¿Cómo está siendo? Trabajar, que ya sabemos que el deporte en Estados Unidos es otra dimensión, ¿no? Pues alucinante, Edu, alucinante. La verdad que desde que entras por cualquiera de los estadios que compone la NWSL allí en Estados Unidos te das cuenta de la magnitud, de la inversión que hay y del futuro que todavía yo creo que se puede vislumbrar en la liga más importante del mundo en cuanto al fútbol femenino, ¿no? Y la verdad que es una suerte haber desembarcado allí con Juan Carlos Amorós y con todo el staff para disfrutar de un día a día, Edu, que es alucinante. Voy como jefe del departamento de análisis, pero rápidamente me ofrecen ser segundo entrenador y a partir de ahí, pues, a pie de campo todos los días, fraguando todo lo que es la parte táctica, técnica, disfrutando mucho, aprendiendo todos los días de los compañeros. Una staff, además, muy internacional. Tenemos compañeros de Inglaterra, compañeros de Australia, compañeros de Norteamérica. También tenemos a Adrián Benítez, que es un sevillano de aquí de Alcalá de Guadalajara. Y sobre todo Edu echando mucho de menos España, echando mucho de menos la familia, echando mucho de menos el Betis, pero siendo conscientes de que esto es una magnífica oportunidad en lo personal y en lo profesional para volver mejor. ¿Qué diferencias encuentras entre la liga española y la liga norteamericana? Pues, sobre todo, lo más factible es el envoltorio. Todo lo que rodea a la liga, desde marketing, desde recursos económicos, desde la parte logística o, en nuestro caso, también desde el departamento de Big Data, todo lo que rodea al equipo, en este caso al Gozan, equiparable a un equipo de primera división masculina en España. Ahí estáis viendo ahora el estadio del Red Bull, donde jugamos. Imagínate, ¿no? Ese oyeno hasta la bandera como ruge, ¿no? Pero todos los equipos son franquicias, finalmente. Al final hay muchísimo dinero que se invierte. Y allí no se entiende otra cosa que no sea el rendimiento inmediato. Entonces la exigencia es máxima, pero eso al final, bueno, a alguien que ha estado en esta casa, a alguien que además se ha formado con la Federación Andaluza de Fútbol, pues no le tiembla el pulso y siento que es un poquito duro el inglés, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco. Y también he tenido muy buena relación también con los aficionados. Y sobre todo también con algo que a ti te encanta y que haces muy bien, que es el análisis táctico con herramientas también que ponen a tu disposición para seguir mejorando el rendimiento, que es de lo que se trata. Sí, fue la primera de las herramientas, ¿no? Cuando desemboco en el Gozan, ponen a disposición del departamento de análisis que yo lidero, con más compañeros, pues todas las herramientas a disposición de la plantilla. Edu, fíjate, esto es Expedio, es una cámara táctica que me permite mostrarle a las futbolistas y ahora lo comparto con los béticos, pues cómo se desenvuelve el equipo, en este caso en la zona 4 de ataque. Nosotros desde el staff, con Juan Carlos Amoros, pues tenemos muy clara la idea de juego, eso facilita también la introducción en el plano táctico. Y esto te sonará, porque dentro de la revolución que estamos haciendo, no solo la parte del dato, sino también la parte futbolística, teniendo una idea muy clara de juego, te sonará, porque esto es prácticamente el caos organizado de Manuel Pellegrini, ¿no? Tenemos una idea que va desde el orden táctico por fuera y por dentro, la disposición de las futbolistas con total libertad, y eso ha caído muy bien en la plantilla, las jugadoras confían y creen muchísimo en esta manera en la que prácticamente defendemos solo con dos jugadoras, nosotros somos ahí el equipo que va de blanco, y hace que sea muy ofensivo, muy ofensivo, ha gustado mucho y por ahora la verdad que nos está yendo bien, con muchísimo trabajo, entonces hay que decirlo, pero bueno, para eso estamos ahí. ¿Y cómo es tu día a día en Estados Unidos? Bueno, pues espectacular, espectacular, disfrutando como un niño, es como si volviese a tener otra vez 20 años, porque todo es nuevo, pero eso hace que se afronte con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, no solo ya el idioma, del que estoy poquito a poco, bueno, pues aprendiendo, sino las distancias, como allí media hora no es nada, aquí media hora te cruzas prácticamente Sevilla, el día a día de trabajar con distintas nacionalidades, con gente muy joven y también gente experta, y después la sociedad norteamericana es maravillosa, es muy integradora, yo recomiendo al que pueda viajar que visite Nueva York, porque es un crisol de culturas, allí prácticamente en cada barrio se habla un idioma distinto, diferente, y eso hace que en un país de inmigrantes, pues un inmigrante como yo ahora, pues se sienta en casa también. ¿Cómo has visto también? Te pregunto por el Betis, ¿cómo has visto al Betis este final de temporada? Tú has seguido con nosotros cada partido, cada jornada liguera, con esos informes que hemos seguido disfrutando en el día del Betis, pero ¿cómo has visto el final de liga? Además con el éxito final de la clasificación europea. Bueno, pues ya sabes que lo primero que hice allí al llegar fue difundir el beticismo, así que prácticamente, por no decir, todo el mundo ya es fético en el Gozan, todo el staff tiene algo del Betis, una camisa, un polito, lo que sea, y eso hace que, bueno, pues todos sigamos más al Betis, ¿no? Mi suerte, el informe Botello todas las semanas, pues hace que siga día a día, aunque las horas a veces hacen que perdamos un poquito el sueño, pero por el Betis no importa, pues que hayamos disfrutado. Es que tú pones el balance deportivo del Betis en las últimas temporadas y es otra temporada más en Europa. Al final es crecimiento, al final eso es el nombre del Betis que a nivel europeo y mundial pues se puede poner en esos equipos de alto rendimiento que en el tiempo siguen obteniendo resultados. Y la renovación de Pellegrini, ¿no? Me parece que es la nota más importante otra vez, una pieza fundamental en todo este proceso y por qué no los nuevos fichajes, ¿no? Que a todos nos ilusionan bastante, así que bueno, deseando que empiece otra vez la temporada. Y de Manuel Pellegrini tenemos que hablar también porque aquí Jesús Botello va a sacar un nuevo libro con Pellegrini como protagonista. Lo tenemos casi calentito del horno. Líderazgo Pellegrini, exigencia constante, Pellegrini protagonista, como decimos, del nuevo libro de Jesús Botello. Sí, nacido también en esta casa, ¿no? De tantas horas de análisis, de tantas conversaciones sobre fútbol y es un acercamiento con la editorial Banzeulen para que el aficionado ético o el aficionado del buen fútbol, también hay que decirlo así, pues entienda un poco los razonamientos, ¿no? Un viaje táctico también en la parte técnica, pero lo más importante es cómo consigue Manuel Pellegrini sacar rendimiento, no solo de la nave verde y blanca, sino en su trayectoria, ¿no? Es un entrenador al final de una trayectoria espectacular, de sus orígenes como futbolista, pero lo que nos importan a los béticos. ¿Por qué rinde tanto el Real Betis Balompié con él? ¿Y por qué disfrutamos todos tantísimo de este Betis? ¿Cuándo lo tenemos en las librerías, también a través de las diferentes plataformas, en los e-books, cuándo? Pues bueno, dependiendo de la editorial Banzeulen, síganla, porque además tiene muchísimo material didáctico y supongo que en esta semanita, Edu, y por cierto, mi amigo Eduardo Carrillo está en el prólogo. Bueno, pues deseando leer el libro del querido Jesús Botello, ya se lo iremos avanzando, y ahora, ¿qué nos has traído por ahí, Jesús? Bueno, pues un detalle, ¿no? A la familia de R2B Betis. Es una camisa de homenaje, de diseño exclusivo para el Gotham. Tuve una presentación por todo lo alto en el Empire State también. Y bueno, pues me parece que un poquito de Nueva York en esta casa, porque yo me voy a llevar todo el cariño que me dais siempre, pues a vuestra disposición. Yo espero que sea de tu talla, porque te queda bien. Para esta casa, no, esto ya me lo quedo yo. Gracias en su botello, un enorme placer, y nos alegramos mucho de que te vayas las cosas muy bien. Muchísimas gracias, nos veremos pronto, amigos. Y mañana, más información, más cositas, antes de que el Betis se marche por la tarde rumbo a Inglaterra. Ya saben, sigan informados, tanto en Radio Betis a las 3 de la tarde, como aquí, en todo al verde de verano, en las distintas ediciones. Iremos actualizando con cualquier novedad, cualquier última hora del Real Betis Balonquilla. Hasta mañana, gracias por su atención, adiós.